Las familias tuxtlecas se dieron cita en los cementerios de Tuxtla Gutiérrez, en especial en el Panteón Municipal, ya que en esta fecha se recuerda con nostalgia a la que representó el pilar de sus familias. Vimos porque aquí tenemos enterada a nuestra madrecita, de parte mía, abuelita de mi sobrina y también aquí está mi hermana que es la madre de ella. Y entonces, en atención al cariño que le tenemos a ellos y a su recuerdo, venimos a florear, a alegrar un poco el lugar donde están y a ponerle una luz. Don Rigoberto, su esposa y su familia, visitó en este 2023 el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en el centro de la capital chepaneca. Venimos a florear, como dicen aquí en Tuxtla, porque yo soy de Oaxaca, ya decimos llevamos flores, acá dicen florear. Venimos a dejar las lunas y venimos a demostrar el cariño que tenemos y a darle vida, vida a los que se fueron porque mientras tú los recuerdes, ellos no morirán jamás. No los dejemos morir, tenemos que venir a verlos y a ser generosos con ellos, como lo fueron con nosotros cuando ellos nos cuidaron, nos vieron y nos amamantaron. En la ciudad capital existen dos panteones municipales y cuatro ejidales. Para el 10 de mayo, estos espacios se preparan para recibir a las personas que aún acostumbran a dejar flores en donde están los restos de sus madres. No deben olvidarse de sus seres queridos, al contrario, hay que recordarlos. Y principalmente en estas fechas, sí, eso es lo que les diría, que los recuerdes, que los recuerdes, si es que tuvieron amor, cariño, o se entendieron como familia, deben estar presentes. En el Día de las Madres, los partidos de la ciudad ven incrementadas sus visitas. Invitan a la ciudadanía a no olvidar a los seres queridos que ya no están con vida y a visitar los cementerios con más frecuencia. Pues que no las olviden, porque cuando el ser se olvida es cuando muere. Que no los dejen morir, que las sigan teniendo vivas en sus recuerdos. Que vengan a visitarlos, a verlos, a darles su oración, no solamente hoy, siempre, siempre. No solamente el Día de las Madres, es Día de las Madres. Las Madres cumplimos años y días, todos los días de nuestra vida. Para Erta Chiapas, Erick Chondomi. ¡Gracias!